Pou, un juego donde tienes que cuidar a una mascota virtual. Se lanzó hace 10 años y es por eso que tiene los gráficos tan... impresionante. Por lo que hoy voy a intentar recrear Pou 3D que corra en un Android. Y bueno, el primer paso es crear el Pou. Creé una esfera y modifiqué su forma para que apareciera lo más cercano posible al original. Después lo pinté de color caca, pero no queda muy bien porque se ve muy plano. Así que me puse a buscar una textura de piel humana, mucho mejor. Solo falta agregar algo de relieve. Luego reciclé unos ojos que había usado en proyectos anteriores. Para hacer la boca, tuve que descargar un modelo de labios. Lo adapté a la forma del Pou y le coloqué una textura de relieve. Pero hay un problema y es que es imposible crear la animación de comer con este pedazo de carne. Así que toca crear una variación de la boca pero abierta y con dientes. Luego le coloqué huesos y listo. Lo podría haber dejado así, pero me hizo recordar al meme de Kirby con patas. Así que hice lo mismo. Obviamente tenía que poner una chancla para no andar descalzo. Luego se nos resfrió el Pou XD. Después hice el Pou chiquito por curiosidad. No estará en el juego porque me da paja programar tanto. Aunque es normal que esto me parezca tierno. Como sea, para que no quede tieso, hice una animación de respirar y de paso hice que los ojos mirara fijamente hacia donde apunta el jugador. Toca crear el mapa. En el juego original está ambientado en una casa. Pero literalmente todas las habitaciones están representadas con colores. Así que vamos a darle una casa de verdad. Encontré este pack con todos los modelos necesarios. Importé el pack y lo primero que hice fue crear la estructura básica de la casa. La idea es crear un rectángulo largo y separarlo en diferentes habitaciones. Todas están conectadas por un marco de puerta pero sin puerta para que la cámara pueda pasar. O sea que en términos de privacidad no existe privacidad para el Pou. Luego coloqué el Pou e hice que siguiera la cámara aunque literalmente traspase la pared. Ahora que tenemos la estructura toca decorarla. Para la cocina coloqué gabinetes, nevera, microondas. Vamos, lo típico de una cocina. Luego decoré la sala de estar. Y como no hay ventana toca colocar luces. Luego decoré el baño. Y por último decoré la habitación en donde duerme. Pero hay un problema y es que los gráficos se ven horrible. Tampoco puedo colocar shaders y efectos como el posprocesado. Ya que explotaría cualquier celular. Pero por suerte se puede precalcular la iluminación. Ya que los objetos de la casa son estáticos. Pero bueno, toca implementar la jugabilidad. Empecé haciendo las barras que muestran el estado del Pou. Hice que se bajara a medida que pasa el tiempo. También hice que los colores variaran dependiendo de que tan bajo está la barra. Y justamente para llenar la barra de hambre. Hice la tienda en donde puedes comprar comidas.png de Google Imágenes. Y obviamente las monedas se podrán conseguir en el juego. Pero como esto es un juego para móvil. También se podrá ver un anuncio para conseguir 100 monedas. Después hice la barra en donde se podrá seleccionar la comida. El Pou abrirá su boca y la mirará con ansias para luego comérsela con una animación y sonido de masticar. Pero bueno, en el juego original la barra de salud se llena tomando medicinas. Sin embargo, aquí voy a hacer que se llene bañándose. Para eso hice un shader que hace que el Pou sea humilde. Luego busqué una textura de jabón para hacer la partícula que aparecerá cuando flotas el jabón. Y de paso se quitará la suciedad. Pero para no dejar al Pou lleno de jabón, hice una partícula de agua para la regadera. Y bueno, las gotas interactúan con el ambiente para que se vea más realista. Ahora, toca hacer que se pueda llenar la barra de energía. Lo hice casi igual que el original. Solo que en vez de tomar horas para llenar la barra, hice que se llenara instantáneamente una vez que se apague la luz. Pero hay otro problema. Y es que el Pou no tiene párpado para hacer que cierren los ojos. Así que se me ocurrió hacer que se vuelvan completamente oscuros. El resultado, pues, quedó un poco perturbador. Como sea, toca llenar la barra de felicidad. Para eso, tuve que pensar en minijuegos que sean simples y divertidos. Así que lo primero que se me ocurrió fue recrear el Flappy Bird. Creé una escena vacía y metí los típicos tubos de Mario Bros. Pero se ve demasiado vacío. Así que decoré el fondo con edificios. Y para dar el efecto de que el horizonte es infinito, toca quitar el cielo por defecto y poner una esfera gigante celeste que cubra todo el mapa. Activé la niebla e hice un shader para ocultar la parte inferior de los edificios. Aún así, siento que le hace falta más detalles. Pensé en agregar nubes volumétricas, pero solo ocurre en PC. Así que voy a hacer mi propia versión cutre, pero optimizado. Creé un plano y lo escalé para que cubriera todo el mapa. Luego descargué una imagen de ruido y lo hice transparente en el shader. Por último, modifiqué unos valores e hice que se moviera. Con el fondo terminado, toca programar la jugabilidad. Lo primero que hice fue hacer que el Poe pueda saltar. Y de paso, hice que las patas rotaran como si fuera un helicóptero. Luego, hice que los tubos se movieran hacia adelante al igual que el fondo, pero de forma infinita. Cuando el Poe pasa entre los tubos, se suma un punto. Pero si lo choca, se termina el juego. Y bueno, para que no sea tan difícil, hice que el detector de colisiones del Poe sea más pequeño de lo que realmente debería ser. Pero bueno, para el segundo juego, decidí recrear el juego de saltar plataformas. Y como me da paja hacer otro fondo, reciclé el mismo del juego anterior. Luego, descargué un modelo de un suelo de madera e hice que el Poe saltara cada vez que lo toca. Quise replicar los controles del juego original, así que hice que se moviera rotando el celular. Después, hice que aparecieran las plataformas infinitamente. Y para que no se vea tan vacío, hice que las nubes fueran infinitas también. Luego, hice que algunas plataformas se movieran para que no sea tan fácil. Por último, cuando te mueres en los minijuegos, aparecerá un menú en donde te muestra las puntuaciones y la recompensa. Además, como era de esperarse, también se podrá ver un anuncio para duplicar las monedas. Pero seguramente te estará preguntando, ¿para qué necesitarías tantas monedas? Pues déjame que te presento el Veneno Matador. Cuesta 999 monedas y pues sirve para desbloquear la cinemática final. No voy a dar mucho spoiler, pero siento que sus vidas ya no serán las mismas después de verlo. Como sea, subiré el juego a la Play Store. Y no podré llamarlo Poe, ni Dou, y tampoco Pau porque ya lo tomaron. Así que pondré PewRTX. Solo falta que alguien ponga Pew y Pu para terminar todas las vocales. Por lo que si te ha gustado el video, sígueme en Twitter, dale like, comparte, suscríbete si quieres más juego en 24 horas y ABCRTX. Yo soy LuisDev y nos vemos en el próximo video.